Vamos a repasar lo que se informó el día de ayer en Palacio Nacional respecto a cómo va el otorgamiento de los créditos. Esto que para muchos ha sido una verdadera esperanza, que a partir del otorgamiento de los 3 millones de créditos de 25 mil pesos, que no ayuda, digamos, no es un regalo de dinero porque hay que pagar estos 25 mil pesos, aunque son créditos a la palabra, hay muchas dudas de cómo va. Bueno, ayer la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, informó que para este martes 5 de mayo ya se habrían entregado en el país 106 mil 861 créditos de 25 mil pesos para las microempresas afectadas económicamente por la contingencia sanitaria del COVID-19. Omar Mejía, tesorero de la Federación, explicó el proceso que deberían, seguir los beneficiarios para recibir su préstamo en Banco Azteca, Santander y Banorte. Solo estos tres bancos van a entregar los préstamos. Ahí les va el procedimiento. Uno, los beneficiarios que ya fueron seleccionados en el censo del bienestar, o sea, no tuvieron que hacer ningún trámite, ya los seleccionaron, ya les hablaron por teléfono, ya confirmaron sus datos, ya hubo pues intercambio de información con los beneficiarios. Bueno, esos beneficiarios que ya hicieron ese proceso, les van a recibir una carta de aceptación del crédito de 25 mil pesos en su casa. En el documento se va a especificar en esa cartita, les van a decir la hora, la fecha y la sucursal donde deberán presentarse a cobrar sus 25 mil pesos. Van a tener que llevar una copia de su identificación oficial y un teléfono celular con acceso a internet. O sea, no es que... Bueno, no sé. Si tiene que tener plan. Con acceso a internet. Tienen que conectarse a internet. Lo que no sé es... A ver, si yo no tengo... Lo que no tengo es dinero y no tengo para pagar, meterle para mi teléfono, por eso voy al préstamo. Y si llego al banco y no llevo saldo de mi internet, ¿me va a dar el banco Wi-Fi? No sé. Tengo mis dudas. Yo creo que no. No quiero entrar en esos detalles porque no lo sé. Pero estoy leyendo los datos que se dieron ayer. Tienen que llevar... El beneficiario tiene que llevar un teléfono celular con acceso a internet para que el banco le active ahí en su teléfono, así en el aparato, ahí el banco le va a activar la cuenta bancaria digital. Una vez que haya terminado este proceso, el beneficiario podrá retirar su dinero a través de ventanilla, cajero automático o por internet. Se entiende que no les darán tarjeta alguna. Y con esto explico y comento, también respondo, muchas preguntas que me han hecho sobre esta famosa tarjeta que les ha llegado a muchas personas, el gobierno no está dando ninguna tarjeta. No hay ninguna tarjeta de bienestar, no hay ningún plástico. No, 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 eso no existe. Es un fraude. Mucho más si les piden que a ese plástico lo lleven a un Oxxo y le depositen 500 pesos. Por favor, si lo que están pidiendo es dinero, cualquier cosa que signifique que ustedes tengan que hacer un depósito a cualquier cuenta para que les activen cualquier cosa, es un fraude. Por favor, de manera genérica, descártenlo. Así, sin dudar, pues, descártenlo. Es fraude. Les están quitando 500 pesos o lo que les pidan. Y no hay después cómo recuperarlo, ¿sí? Aunque lleven los logotipos de bienestar social. No caigan, por favor, en esa trampa. Bueno, entonces estamos en que ya te actualizaron la cuenta, ya te abrieron tu cuenta en el teléfono y te presentas en ventanilla, en cajero automático o por internet. No sé explicarles cómo se va. Si me activaron la cuenta aquí, puedo retirar en cajero. No sabría decirles cómo. Vamos a esperar que más adelante, ojalá, se pueda explicar esto cómo es. Entonces, hasta el 4 de mayo, o sea, hasta ayer, se tenían 304,340 cuentas abiertas para el programa de apoyo financiero a microempresas familiares. La titular de Economía, Graciela Márquez, informó que el programa Créditos a la Palabra ya colocó 867,210 préstamos. El porcentaje de avance es de 86% y ya se tienen 304,300 cuentas abiertas. La meta es llegar a un millón de créditos otorgados. O sea, en resumen, ya habrían contactado a 867,210 personas que sí quieren el crédito. Ya se abrieron 304,340 cuentas y les ha llegado ya, el día de hoy tendrá que haberles llegado su depósito a 106,861 personas que ya tienen sus cuentas. Ahora, ayer, Zoé Robledo, director general del IMSS, informó que hasta ayer se han aprobado en el Seguro Social, por lo que toca a los créditos que da el Seguro Social, 117,143 créditos solidarios a empresarios que no despidieron personal durante la pandemia. La meta es lograr 645,102 créditos. Esa es la meta del IMSS. El Issste, a través de su director Luis Antonio Ramírez, director del Issste, dijo que ya se otorgaron 32,222 préstamos durante un primer sorteo. El 6, o sea, mañana y el 26 de mayo se van a llevar a cabo los registros para un segundo sorteo. Esta mañana, por cierto, hubo más información sobre este tema, que es ahí a través del Issste y del Infonavit, se va a repartir el otro millón de créditos para sumar 3 millones. Para todos los trabajadores al servicio del Estado que están afiliados al Issste, se tienen que inscribir en el sorteo para que, pues esto, queden ahí su nombre o su número de trabajador o su número de seguridad social entre al sorteo y si salen del sorteo les van a dar su préstamo. Más o menos ese es el... Va a organizar el Issste. 14 sorteos, se informó. 14 sorteos en total para repartir los créditos que tienen disponibles. Así va el tema de la repartición de los recursos. Es una pregunta que tenemos aquí permanentemente, insistentemente. ¿Cómo van? ¿Dónde me formo? ¿Dónde está la ventanilla? ¿A mí no me han censado? ¿Dónde voy al censo? Aquí mismo le responden, este, sí, sí van a censar mañana. Oficialmente no se ha dicho si va a haber un nuevo censo. No han dicho nada, oficialmente nada, eh. Este, pero bueno.